Ya no he tenido chance de grabar, mis jovenazos ilustres se han dado bien ocupados con cosas aquí personales y bueno, ahorita voy a la carrerita para Kutzamala por un medicamento que no lo encontré aquí en Zacapuato así es de que tengo que ir hasta allá Pero bueno, aquí vamos por Alborejo, este bonito pueblo que vamos a venir a visitarlo también, luego un poquito vamos a aquí a visitar al Primo Rey y aquí algunas personas ¡Primazo! Por ahí está el Premazo El Primo Rey Por aquí vamos, por Kutzamala de Pinzón Esperemos que haya aquí ese medicamento y no tenga que ir hasta Altamirano Ojalá que sí Ok, saludos a todas las personas de Kutzamala, de Pinzón, Guerrero Saludazos Por aquí ya estamos Por este bonito lugar de Kutzamala Cabecera Municipal de Zacapuato Bueno, pues siquiera tuve suerte que está la farmapronto abierta ¡Qué barbaridad, mis ilustres! Pues no tienen ese medicamento Bueno, no como yo lo necesito Tengo que ir hasta Altamirano Pues aquí vamos Por Kutzamala de Pinzón, Guerrero, hombre Vamos a echarnos la vueltotota hasta allá, Altamirano ¿Qué más? Pues bueno, ya llegamos a Altamirano Ya llegamos aquí a este bello lugar de Ciudad Altamirano, Guerrero ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.